Grupo El Deber informa La vicepresidenta de Estados Unidos visitó la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Kamala Harris observó con binoculares el terreno fronterizo norcoreano, mientras soldados surcoreanos y estadounidenses le mostraban las características de la zona, incluidas las defensas. La número dos del gobierno de Joe Biden también visitó el pueblo de la tregua de Panmunjom, donde se reunieron en 2019 el entonces presidente estadounidense Donald Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un y habló con los soldados estadounidenses apostados en el área de seguridad conjunta cerca de la frontera. Harris aseguró que el compromiso de Washington en la defensa de Corea del Sur era invulnerable y que ambos aliados quieren la completa desnuclearización de la península de Corea, pero mientras están preparados para enfrentar cualquier contingencia. Horas después, el Estado Mayor Conjunto de Seúl denunció que Corea del Norte realizó su tercer lanzamiento de misiles balísticos en menos de una semana. Estados Unidos tiene unos 28.500 soldados en Corea del Sur para ayudar a proteger al país del vecino septentrional y esta semana ambos aliados están realizando ejercicios navales conjuntos para demostrar su fuerza.